Bien, de otros efectos del COVID-19, esta situación económica y también la cantidad de envíos a seguro de paro. Estamos hablando de cerca de 65.000 solicitudes. Vamos a conversar sobre este tema con el representante del sector de trabajadores del BPS, Carlos Clavijo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá y bueno, para aclarar todos los temas. Bien, y actualizando bien la información, estamos hablando de cuántas suspensiones, despidos, reducciones, tenemos los números desglosados. Sí, exactamente, 64.854 son los pedidos de beneficio, de subsidio. De seguro de desempleo. De seguro de desempleo, de los cuales el 82% es por suspensión, son 53.591. El 8% aproximadamente por despido, 5.461 que capaz que es la cifra en la cual nosotros nos tendríamos que preocupar porque ya son despidos. Que eso tiene una diferencia en cuanto a la duración de los meses, el escalonamiento de los pagos, ¿no? O sea, si es por suspensión, son cuatro meses o menos según la rotación que estén acordando las empresas. Sí, exactamente, si son cuatro meses, se pagan los cuatro meses iguales. Si es por despido, el menor de 50 años tiene seis meses de seguro de paro, el mayor de 50 años tiene otro periodo más de seguro de paro de seis meses, por lo tanto tiene un año de seguro de paro. Bien. Y aparte, por despido, es en escala. El primer mes cobras el 66% y el último mes de los seis meses cobras el 40% y el segundo periodo de seis meses cobras el 40% siempre. Bien, que tenemos una placa por ahí para ponerla quizás para que la gente lo vaya viendo. ¿Usted es uno de los sectores más golpeados en lugar a dudas? No, perdón, porque me quería quedar con ese 8% que le quiere dar importancia. En esos despidos hablamos de un ajuste que ya se está proyectando más allá de una crisis eventual. Es decir, hay empresas que están aprovechando de este momento, no lo digo desde el punto de vista con una carga peyorativa aprovechando, está ocurriendo, para hacer un ajuste que lo van a mantener permanente en el tiempo. Sí, justamente, nosotros hubiéramos preferido que en esta situación hubieran todos por suspensión y después, porque lo podría hacer una empresa, y después ver la situación de la empresa cuando salgamos de esta situación y cambiar la carátula y pasarlo a despido en el caso de que la empresa tenga que cerrar, tenga que disminuir su personal. Así que son 82% de sus pensiones, 8% y el otro día es que son parciales. Reducción parcial, exactamente, por reducción. Nosotros pensamos que ahí las empresas, al tomarlo de primera el despido, creemos que ya es una estrategia, porque si no podrían tomar la suspensión y después el despido, por lo tanto, no estaría bueno que se tome esta situación para generar ajuste, generar reestructura, no estaría bueno, porque me parece que de esto salimos todos juntos y es una manera de salir todos juntos. Ahora también hay que considerar que si la empresa ya estaba de repente en aprietos y al borde de despedir gente, con esta situación es como el batacazo final también, digo, poniéndonos también un poco del otro lado. El que estaba abajo en el agua del cuello. Digamos que eso también quedó un poco a la vista, no solo en las empresas, pero sí en los pequeños empresarios. ¿Cómo eran empresarios si en dos semanas se quedaron sin...? No tenían espalda. Porque realmente vivían de la facturación semanal y en muchos trabajadores, ¿no? Que el corte de ingresos abrupto enseguida los expuso a una situación de vulnerabilidad. Esto quedó bastante al desnudo con esta crisis, que es verdad que es muy brutal la crisis también, ¿no? Sí, muy brutal. Y también hay que pensar en medidas para la gente de los monotributos, porque ellos no van a tener ninguna prestación, los de los unipersonales, los que están propistas, los informales que estuvieron hablando ayer también. Tenemos un estadio de empleados, pero andás a ver cuántos más de gente que... O estaban en la informalidad o con este tipo de contratos precarios que no tienen ningún tipo de seguridad social. De los sectores más golpeados ha sido el comercio, y la diaria titula que según un estudio de la Cámara de Comercio, dos de cada tres empresas tienen pensado enviar a los trabajadores a seguro de paro. Sí. ¿Hoy qué porcentaje vendría siendo del comercio? Más de una cuarta parte de los trabajadores que van o que pidieron la solicitud de seguro de paro, son del comercio por mayor y por menor. Igual hay que tomar en cuenta estos números, el 54.854 son solicitudes. Que no quiere decir, y ahí hay otro problema, no quiere decir que vayan a tener el beneficio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en día un jubilado policial, un jubilado militar, que tenga un trabajo en la privada, no tiene derecho a seguro de paro. Hoy, por ejemplo, alguien que trabaja en privado y en público, pasa mucho en la salud, no tiene derecho a seguro de paro. Bueno, pero puede pasar también a cualquiera que tenga dos trabajos. No, si trabajás los dos en privado, en industria y comercio, y vos te vas a uno por el seguro de paro por el mayor... Y si no es industria y comercio. Y si no es industria y comercio, por supuesto que no. Sí, salvo industria y comercio. Y hay alguna otra excepción, pero es excepcional. El régimen general... Si no es industria y comercio, si tenés dos trabajos y te mandan a seguro de paro de uno, no lo cobras porque estás trabajando en el otro. En realidad, sí. No importa lo que ganes en el otro. Si es uno privado y otro de industria y comercio, no tenés derecho. Si vos tenés los dos de industria y comercio, si te vas por el mayor, cobras la diferencia entre el que te quedas trabajando y lo que cobras del mayor, ahí ese es el cálculo sobre el seguro de paro. O sea que cobrarías el sueldo mayor y no el menor en tu ingreso. Igual tenés una pérdida del otro salario. Siempre tenés una pérdida. Si no es industria y comercio y hay dos trabajos... Si no es industria y comercio y hay dos trabajos, no tenés derecho a ninguno. Es que el seguro hoy es para el que pierde la totalidad del empleo, lo cual no quita que acá hay otra realidad de mucha gente que en la situación del mercado laboral de Uruguay tiene más de un trabajo y que ahora le está cayendo la mitad del ingreso. ¿Y cómo hacés para cubrir la mitad del ingreso? Para cubrir esa otra parte que está faltando. ¿Cómo hacés de un mes para el otro para cubrir la mitad del ingreso? Igual creo que si bien se achica el ingreso, no hay que pensar tanto en eso. Si bien hay que pensar, si no, en los que no van a tener nada de ingreso. Y bueno, claro, por eso es lo más preocupante. Eso sin lugar a dudas. Me imagino porque deben haber una cantidad de situaciones distintas en cada casa. Por ejemplo, el trabajo fijo en un lugar que te mandan a seguro de paro y vos tenés una empresa abierta porque cada tanto te puede surgir algo que facturas. Por ejemplo, aplicaciones no tienen derecho. Ya ahí no hay derecho. No hay derecho. Y no importa si facturas una vez cada tres meses porque te surgió un trabajo aparte y te perdés todo el derecho, pero capaz que también te perdés todo el trabajo acá porque no te sale nada más. Además, porque es un momento donde obviamente no hay trabajo. Exactamente. Y lo trágico de esa situación individual a veces es que uno aporta mucho por el, de repente, esa persona por el salario y tiene eso como un extrita que capaz que si supiera de esta situación no lo hubiese tenido. ¿Cuánto se pasa? ¿Y ahí se puede cerrar la empresa y cobrar el salario? ¿O ya si tenés la empresa? Si tenés que cerrar la empresa, si no facturaste, capaz que podés cerrar la empresa y ir al seguro de paro. Si no facturaste. No, si facturaste tenés que cerrarla con lo... Al después, al mes siguiente. Cerrar al mes siguiente y después ir y hacer seguro de paro. Pero se puede, exactamente. Se puede negociar porque en esto salimos, como decimos, salimos entre todos y salimos con diálogo y negociación. Claro. Sí, claro. En todas las partes, es decir, trabajador empresario, gobiernos trabajadores... ¿Se analizan las empresas si están mandando a seguro de paro por esta situación? ¿Hay tiempo de análisis en este momento de tanta crisis y tanta solicitud de seguro de paro? ¿Cómo se hace para procesar esta cantidad de solicitudes? Récord histórico, ¿no? No, récord histórico estamos hablando de que son seis veces más de lo que es un mes normal en el Banco de Previsión Social las solicitudes de seguro de paro. Por lo tanto, lo que nos llegan son los datos, se va procesando. Recordemos que también como medida preventiva, tanto por lo de los 65 años como las medidas preventivas del Banco de Previsión Social, muchos trabajadores y trabajadoras del Banco de Previsión Social ya están haciendo teletrabajo y aparte, hoy en día está el 40% de los trabajadores trabajando en todas las sucursales del Banco de Previsión Social. Claro. En el caso que lo manden... Pero, a pesar de eso, ¿los trabajadores pueden estar tranquilos de que van a cobrar a tiempo las solicitudes que se procesen ahora? Sí, se va a cobrar con el periodo que existe en la ley. Sí, pueden cobrar en abril o algunos pueden cobrar en mayo, porque la ley lo... Digo para que se sepa también, porque la gente tiene que saber cómo manejar el presupuesto que tiene, también pensar en, de repente, no jugársela a mantener el nivel de vida, porque, ah, esto va a volver, es parcial, pero no sabemos cuánto va a durar, entonces hay que ajustar el cinturón no pensando en que esto se va a ajustar enseguida. ¿Cómo es el proceso del trabajador? ¿Cómo es el proceso del trabajador? Claro, porque eso es una de las consultas, cuando te avisan y te dicen, bueno, esta es tu situación ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, en realidad es la empresa la que lo manda al seguro de paro, es contra voluntad del trabajador. La empresa directamente no tiene que ir ni al BPS, porque hoy están los sistemas online que cargan los seguros de paro y automáticamente el trabajador queda en el seguro de paro. Lo que estaría bueno, porque ya se tomaron varias medidas, principalmente en el interior, más que en Montevideo, de tener el cobro por tarjeta de crédito, vincular una tarjeta de crédito, de débito, perdón, a el banco donde cobras los saberes normales, vincularla con el BPS, para que venga automáticamente a la red de los cajeros automáticos, a tu cuenta, tu plata del subsidio. ¿Por qué decimos esto? Porque se tomaron unas medidas en el interior, por ejemplo, que no se cobran más las jubilaciones y las prestaciones en los locales del BPS. Se hizo un acuerdo antes de ayer, estuvo el presidente del Banco de Provisión Social, Gali, con Delgado, hablando sobre las redes de pago para generar un vínculo, para que en el interior solo se cobra por redes de pago y cobro. Y en Montevideo, algunas sucursales del BPS están abiertas, pero si no, por las redes de pago... ¿Y todas las personas que van a pedir y que van a ser beneficiarios de este subsidio por desempleo, ¿tienen cuentas de banco en el interior? Porque tanto se debatió la inclusión financiera también. La mayoría de los trabajadores tienen tarjeta de débito. La mayoría de los trabajadores ya tienen... Ya estaban cobrando. Y algunos ya habían cobrado alguna prestación, porque principalmente los que van al seguro de paro son empresas, muchas de ellas, que ya han tenido problemas económicos y que ya han ido al seguro de paro, tanto por parcial, que es por suspensión. Ya han ido. Entonces ya tienen tarjeta de débito, ya tienen vinculado la tarjeta en su banco para poder cobrar. Bien. Te iba a preguntar, ante el caso, por ejemplo, que a un trabajador lo hayan mandado al seguro de paro, y era mayor de 65, y justo después salió toda esta situación del subsidio a las personas 65. Ahí no lo puede pedir, porque ya quedó con el seguro de paro anterior. No, queda en el seguro de paro. Él está ya en el seguro de paro. Porque a uno le sirve más, en realidad, ir con el subsidio que con el seguro de paro. Claro, pero ya está en el seguro de paro, porque la medida se tomó antes. Claro. No va a pasar al subsidio por enfermedad, el cual también se va a disparar de la misma manera que se disparó el seguro de paro en el Banco de Provincial Social. Y acá quiero puntualizar algo. Si alguno tenía seguro de paro ahora, ¿se puede prorrogar y puede sumarse algunas de las flexibilizaciones que hubo a ese seguro? Bueno, las flexibilizaciones que están por decreto y después hubo un decreto amplitorio, son para los mensuales. Porque los mensuales no tenían seguro de paro parcial por ley. Por lo tanto, se amplía para los mensuales. Hay varias interpretaciones en las cuales nosotros interpretamos que todos los trabajadores tendrían que, si se les agotó el seguro de paro, tendrían que seguir con el seguro de paro, tendrían que seguir teniendo prórroga por esta situación puntual y por un tiempo estimado que en este caso el decreto del Poder Ejecutivo es por 30 días, pero se puede ampliar por 30 días más. Así que... ¿Ustedes interpretan eso? ¿Ustedes interpretan eso, el Banco de Provincial Social? En realidad se interpreta Banco de Provincial Social y Ministerio de Trabajo, que es el ente regulador del... Pero ese es el criterio que se va a usar. Sí. Perfecto. Y lo que queríamos aclarar, y que está bueno también, porque dentro de tanta noticia mala, una noticia buena, el Banco de Provincial Social y por suerte la seguridad social en el Uruguay, tiene todas estas herramientas para cubrir a las personas cuando más lo necesitan. Porque en otros países, por ejemplo, no pasa. Nosotros hacíamos ejemplo Paraguay. No, no, ni hablar que... Sí, Paraguay no hay seguro de paro directamente. Paraguay el 15% está afiliado a la seguridad social, un 78% de formalidad. O sea, ¿cómo resuelven esto si no tienen la herramienta de la seguridad social? A veces no vemos la herramienta de la seguridad social, pero justamente está para estos momentos, para los momentos de crisis, para los momentos de epidemias, en estos casos, de pandemia. Ahí está la seguridad social siempre para cubrirlo. Por eso nosotros defendemos tanto la seguridad social. Sí, ya no importa si es uno, dos, tres trabajos, lo que te estaba preguntando ahora. O sea, un montón de preguntas que hicimos acá... Ahora el subsidio por enfermedad en esos países, ¿cómo hacen? La mayoría no tienen subsidio por enfermedad, no tienen mutualista. Por ejemplo, en Paraguay, es casi... Lo que hay público y tenés que esperar meses para ir a la sociedad, porque no tenés sistema... Igual estas situaciones tensionan mucho nuestro sistema de previsión social y hay que también, como ciudadanos, tenerlo claro. ¿Qué está pasando con las jubilaciones hasta ahora? ¿Están aumentando los pedidos? ¿Está todo igual, más allá del recorte de las jubilaciones públicas? En eso no ha aumentado mucho, más o menos en los parámetros normales. Nosotros ahí no ha afectado tanto todavía. Veremos más adelante, porque eso recién empieza. Las solicitudes, todos sabemos que pedir una solicitud lleva entre una semana, 15 días para que se la den. Entonces, por lo tanto, si ya hicieron alguna solicitud, todavía no se generó la jubilación. O sea que los jubilados van a seguir cobrando en tiempo y forma y se prevé que pueda haber algún atraso en el procesamiento de todas estas solicitudes como que queden los pagos para mayo. Sí, pero en realidad la mayoría de los pagos va a estar ahora. Lo importante es saber también es que la duda de muchos jubilados, si cobramos o no cobramos con todo esto, el costo que va a llevar, porque se habló mucho de costo en unos meses anteriores. Entonces, les tiene que quedar claro que el artículo 67 de la Constitución de la República, donde habla del financiamiento de la seguridad social, dice que si no alcanza los impuestos genuinos vinculados a la seguridad social, hay una asistencia financiera del Estado. Por lo tanto, no se debería y no se debe dejar de cobrar las pasividades, no van a no poder cobrar las pasividades, así que se queden tranquilos. Esto para tranquilizar a los más veteranos que realmente nos pasan llamando por esto a ver si cobran o no cobran. Las fechas son normales, igual que se pagan siempre, lo único que cambia es la red de pago donde se cobra... Pero siguen cobrando perfectamente. Algunos van a cobrar un poco menos. Algunos van a cobrar un poco menos. Con el recorte. Ah, bueno, algunos sí. Bueno, pero los que cobran... Algunos retirados militares. Claro, algunos cobran un poco menos, pero por decisión del Presidente de la República. Tenemos una cantidad de consultas, porque imagínense que las redes sociales también nos vienen preguntando. Debe arder el 0800 0277, ¿no? Exactamente. Y la página web que por ahí debe llegar una cantidad de consultas. Pero la última. Lo que hablábamos hoy, dos trabajos, seguro de paro, no te toca el beneficio si tenés el otro trabajo. Y si es subsidio por enfermedad y no vas a ninguno de los dos, ¿cómo es? Y no, si estás enfermo no podés ir a ninguno de los dos. No, pero ¿quién es el que paga? Paga el BPS. Si vas al subsidio por enfermedad, paga el BPS, pero vos no podés ir a ninguno. Porque no te podés enfermar por uno y por otro. Estás enfermo para los dos. Exactamente. Eso es ser los dos, pero ese beneficio sí te toca. El beneficio del subsidio. Claro, porque acá no se dicen bueno, yo facturo y voy por muchos lados. Exactamente. Y bueno, ahí de alguno el BPS te va a tocar y obviamente no vas a ninguno. Exactamente. El resto los invito el 0800-0277 entonces para sacar todas las dudas que la verdad que en estos momentos hay muchísimas, me imagino. Exactamente. Carlos Clavijo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, por favor. Bueno, y hablemos también del Ministerio de Salud Pública y una aprobación en las últimas horas se incorporan los test diagnósticos de coronavirus dentro de las prestaciones obligatorias del Programa de Integración de Atención a la Salud. Esto lleva a que a partir de ahora todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud deben contar con los reactivos para realizar los análisis. La decisión también elimina una traba a la que se encontraban los médicos en los centros de salud a la hora de realizar el diagnóstico. Ya no tienen que pedir la autorización a la Dirección de Epidemiología del Ministerio. La decisión la toma el médico tratante una vez autorizado por la Dirección Técnica del Prestador donde trabaja. Hasta el momento, cada vez que un médico atendía a un paciente sospechoso o entendía que tenía que realizarle el test, debía primero comunicarse con la División del Ministerio de Salud Pública para recibir el permiso correspondiente. Esa comunicación estaba generando demoras implicaba que los profesionales no pudieran...